Me gusta porque es diferente, me gusta porque no es gente Le gusta hacerse el inocente, ella está dura y no es creyente Me gusta porque tiene todo lo que le ha buscado Y desde el otro que me siento ya a su lado Ella no es de la toga ni la mala miente A mi novia le gusta bailar toda la noche en ti, papá todo Y no me importa lo que digan, solo están pasando el trato Y cuando nos dejamos, solo siempre tenemos un trato Que no termina cuando empieza, se ponemos de la cabeza A mi novia le gusta bailar la noche en ti, papá todo Y no me importa lo que digan, solo están pasando el rato Y cuando nos dejamos, solo siempre tenemos un trato Que no termina cuando empieza, se ponemos de la cabeza Y a un brazo Que no termina cuando llegan pronto Y a un brazo Gracias.